El primer tren con la tecnología española de talgo que cubre la ruta Moscú-Berlín llegó este domingo por primera vez a la capital alemana. El tren que realiza el trayecto entre la capital rusa y Berlín saldrá de Moscú dos veces a la semana, sábados y domingos, en dirección a la estación Ostbahnhof de la capital alemana. La ruta incluirá paradas en Smolensk, Minsk, Varsovia, Poznan o Frankfurt en un viaje que se extiende durante 20 horas y 14 minutos frente a las 24 horas y 49 minutos que dura en la actualidad. Por su parte, el viaje de vuelta a Berlín-Moscú se cubre en 20 horas y 35 minutos frente a las 25 horas y 56 minutos actuales, lo que supone un ahorro de más de cinco horas. Los trenes con billetes con precio de partida de 130 euros para un adulto tienen capacidad para 216 personas y cuentan con 20 vagones, 18 de viajeros y dos coches técnicos. En primera clase los pasajeros pueden optar por la opción de suite dormitorio con baño incluido compartimentos de litera para dos personas y butacas. Además, el tren incluye cinco coches de segunda clase con compartimentos de camas para cuatro personas, así como de un vagón restaurante y otro de cafetería.